Y no vienen las tiras amarradas de la pantalética, de la parte de abajo. Exacto, y fíjate que en este sí te puedes broncear. Aunque tengas un diseño especial, sí te puedes broncear. Aquí está la X como para atrás, ¿no? Exactamente, exactamente. Y cruza como de medio lado en la parte frontal. Viene en tal caso la línea en el centro de la unión del chispón en la parte central por si quieres hacer más volumen. Ah, ok. Se ve bellísimo. Y el sombrero era un toque elegante. El sombrero, elegante totalmente. Y es que aquí se ve espectacular. No, y aparte que ya el diseño del traje de baño en sí, no necesitas recargarlo con unos accesorios, algún detalle y ya estás lista. El sombrero para protegerte, te da elegancia. El traje de baño tiene una hebilla en el centro cuadrada que le da un toque más.